¿Cuántas veces has ido a alguna conferencia, a alguna clase, a una reunión, donde el presentador es muy aburrido? ¿Y cuántas veces te ha pasado que has tenido que preparar una presentación y no sabes bien por dónde empezar? Pasa muchas veces, sobre todo porque en España tenemos una evidente falta de formación en comunicación oral, en cómo hablar en público. La pregunta que surge entonces es, vale, si tengo que hacer una presentación, ¿qué es lo más importante? ¿En qué me tengo que fijar? Y aquí es donde viene el problema, en encontrar una respuesta fiable. Información en internet o en libros, hay mucha, pero investigaciones científicas que analicen cuáles son los factores determinantes para que una presentación sea eficaz, pues sencillamente no existen. Por eso en una sociedad como la nuestra, dominada por la comunicación pública, es importante realizar un estudio riguroso sobre este aspecto. Y para hacerlo, necesitamos tu ayuda. Nuestra idea es realizar un experimento donde vamos a medir la reacción fisiológica de varios sujetos expuestos a diferentes presentaciones. Estas presentaciones variarán aspectos como la estructura del discurso, el uso de gestos, el uso de la voz y la apariencia física del orador. Lo que haremos será básicamente colocar unos electrodos en el cuerpo de los sujetos para medir su respuesta fisiológica, su ritmo cardíaco, su conductancia y el movimiento de los músculos de su cara. Es una manera de conocer su grado de atención, su nivel de motivación y su respuesta emocional ante varios oradores realizando discursos públicos. Pero como decía, para realizar este experimento necesitamos tu ayuda, tu aportación, porque un día u otro todos tendremos que realizar un discurso público y este proyecto te ayudará a conocer cuáles son las mejores estrategias para tener éxito en esa presentación. Gracias por tu ayuda.